La Comisión de Cardenales, encargada de investigar la filtración de documentos confidenciales, se reunió con el Papa el pasado sábado para informarles sobre el estado de la investigación. Según el portavoz del Vaticano, el sacerdote Federico Lombardi, la comisión compuesta por tres cardenales, Julian Herrán, Josef Tonko y Salvatore Di Giorgi, ha interrogado por ahora a 23 personas, entre ellas al mayordomo del Papa Paolo Gabriele. Esta comisión de cardenales, que solo responde ante el Papa, se ha encontrado con unas cuatro o cinco personas por semana. Entre los interrogados hay sacerdotes, altos cargos vaticanos, laicos y empleados del Vaticano. Federico Lombardi desmintió que haya por ahora otros acusados en el cargo y aseguró que la investigación sigue su curso y que no se pueden sacar conclusiones hasta que no se finalice. Por ahora, tan solo Paolo Gabriele, ex mayordomo del Papa, está bajo arresto como único imputado en este caso de Batilix. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!